No, claro, si nosotros descontestionamos esto, esto es como, es una rueda en la ciudad. Pero el caño es de 300 milímetros. Hoy es de 300 milímetros. ¿Y cuánto van a poner? De 500 vamos a poner. Pero no es poco, es medio metro. No, no, medio metro, exacto, es medio metro. O sea, vos tenés hoy 30 y vosotros vamos a poner su... Pero se fue con un metro, un metro cincuenta, digo... Pero los cálculos hidráulicos arrojaron eso. Arrojaron que con 500 se alcanza para la cuenca que vos tenés ahí. Pero en Manzanares tenemos un metro ochenta de inundación. O sea, un metro ochenta de agua por arriba. Vos decís que el cauce va por... No, vos no tenés que ver. Y está quedado limpio. Claro, lo que vos no tenés que ver es decir, bueno... Yo digo, bueno, tengo un metro ochenta. ¿Dónde lo meto? Yo tengo que buscar algo donde lo meto. Vos no veas el metro ochenta por el volumen, por el área que tengas adentro de un caño. Porque el caño vos pensás... Por una pendiente, por ejemplo, del tres por mil, un caño de cuarenta... Sí. ...te puede bancar veintiséis sumideros. Veintiséis. ¿En plena lluvia? En plena lluvia. Cada sumidero te está tragando ochenta litros por cuadro. Sí. Y ese caño te lo banca. Es uno de cuatrocientos. No te estoy hablando de quinientos. Pero uno de cuatrocientos te banca. Veintiséis sumideros de simultáneo. A ochenta litros por cento. Porque mi pregunta es frente a la gran inducción que hubo. En vez de ponerle lo que por cálculo digo... El dos de abril, el dos de abril... Sí. ...el equidate. Porque vos decís que no va a haber recurrencia de ese tipo de lluvia. Puede llegar a ver. No va a pasar en cien años, va a pasar en cien años. Puede llegar a ver, puede llegar a ver. Pero si nosotros dimensionamos la cañería para recurrencia, por ejemplo, de cincuenta años, en vez de hacer diez obras, se hace media. No, tenés razón. ¿Me explico? Pero vos fijate que la del dos de abril es recurrente con la del seis de diciembre, que también hubo, digamos, pasaron seis meses y hubo dos lluvias fuertes. Sí, sí, sí. Entonces ya la recurrencia... Es menor. Es menor. Desgraciadamente por el cambio climático. Ok. Entonces por eso te digo, vos me pones cincuenta centímetros, quinientos milímetros. Pero digo, así, yo no soy ingeniero. No, no, pero si mencionas una recurrencia de diez años. Acá hay que perder. No vamos. No es que es acá. No vamos. En cualquier lado, por ejemplo, es cuestión económica. No, ya sí que es económica. Pero por medio, un metro, un metro, es decir, para que vos sabés que tenés. Sí, bueno, pero un metro, primero que estaría sobredimensionado. ¿Qué parece? Sí, para las recurrencias que se manejan, está bien sobredimensionado. No, en un rato estaba con un... Y segundo, que no te conviene económicamente, porque por ahí... Entonces me dijo, va, camina en cuatro cuadras. Dos obras más. La persona del gobierno, las tres de los... En punto salida, ¿y vos qué cambiás? ¿Cambiás la cuenca de aportes? La subcuenca la cambiás. Ah, exacto. Vos tenés un punto. Todo lo que concluye ese punto son subcuencas de aportes. Por ejemplo, si yo tengo de dos cuadras que me vienen a este punto, yo meto un caño acá, yo le cambio a este punto. Exacto. Ya no recibe todo, sino que recibe la mitad de agua. Entonces hay que jugar con eso también. Si no se mueven, se llevan caminando. Ahora, nosotros sabemos que hay un problema de la riqueza y la riqueza. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué no se ha adecuado para la cantidad de habitaciones que hay?